Hola amigos y amigas y bueno esta vez me he quedado sin ideas para videos y bueno Es una lastima, vamos a jugar al improvisado unas partiditas aquí de multiversos con el Shaggy Así que bueno, no tengo nada que decir te lo juro así que vamos a darle Hola mi amor como estas, estás viendo por no solo, enserio Ok ya hay que ponernos serios muchachos, nos tocó contra Rick y Morty y este wey se está trabando Así que bueno, vamos a ver que tal nos va en estas partiditas Uff, me transportó a mi compañero, que buena esa Ese Rick se atraba muy feo, no me gusta pero pues vamos a ver que tal Ay mira mira, ve como se atraba, le quiere sacar así de fácil con el mismo ataque Vaya que, se crashea muy feo ese compañero, toma el Morty mira Ah, dije lo sacamos, pero no, lamentablemente no lo sacamos Bueno si ya, lo acabo de sacar Oh lo esquivó, de serio, créeme, me cae muy mal ese Rick, no sé por qué pero me cae muy mal Es porque es puto wey, es puto, literal es puto No tengo pruebas pero tampoco dudas Ay no, vente el pinche sandwich, esa es lo pendejo A ver, cuidado Cuidado peligro A ver, vamos a sacar el ultra instinto Hostia puta, estamos chetadísimos Ay Mira, mira, mira Toma Estamos muy rotos el día de hoy, hoy venimos a romper culos señores Hoy venimos a coger, a, bueno dejaré decir crocerías porque si no YouTube me monetiza Y eso no está cool Me desmonetiza, pendejo A ver Ay, cuidado, cuidado No, 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 que nos va a sacar No, ¿cómo, cómo ese ataco no funcionó? Dime tú Toma al Morty, al Rick, a los dos Y un upper Ah no Toma a los dos Bueno, no más a uno, eh Que es el Morty Toma No Bueno, mi compañero lo saca O yo no, no, sacaron a mi compañero Oye, eso, eso no está bien compañero Eres un pendejo Toma, sacamos al No, me sacan Por pendejo No, 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 no Uf, qué bueno que saca Es que me cago cuando hace ese Rick Como si no vas a conocer ese ataque, ¿sabes? Como de, wait, hay más ataques Puta madre Puta madre Ya, ya saquenlos a la verga que nos van a sacar a nosotros Veo, ya están los putearon Toma, los dos Ah bueno, no Un upper Un pincho upper y a la verga ese wey Ah, yo aguanta que ni sé dónde estoy ¿Dónde estoy? Ah 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 bueno, para saber Uy, dije lo saco Pero no 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 La última rabieta Toma Somos repros Mira, eh, un brito que se movió el culo, eh Somos repros Vamos a otra, vamos a otra Estamos otra vez con los mismos weyes de hace rato Y de hecho ya había empezado desde aquí ahora la partida Pero me putearon Eso de que mi internet es de 15 pesos No mames Que es de infinitum Por eso es que me va así re feo Uf, hostia Yo pensé que ese Rick me iba a sacar, eh Ahora vamos a sacar el sandwich Toma Que le digo Que pendejo Bueno, ese Muerti fue muy estúpido Si no quieres jugar Mira Toma Ahora A nadie le dio Yo creí que sí, eh Ay, pinche Toto El pinche Mi Six iba a caer y yo No No Me va a sacar Me va a sacar Me saco, eh Me saco, ok Hay que admitirlo Juega muy pro este compa Lo siento señora Jackson Yo también no creí que fueran tan hijos de su mamá Y de su papá Es que no me gusta porque se atraba, en serio Y Bueno, sacamos Bueno, mi compañero Mi compañero se sacó a los dos Increíble Increíble Yo no he sacado ninguno En la anterior partida yo me saca a los cuatro Pero en esta sí No he sacado ninguno Quiero sacar a mi compañero ¿Por qué? Porque es muy tontito Muy pendejo Yo diría La neta A ver A ver pinche Rick Que estúpido En tu serie puede ser muy cabrón Pero aquí Tú me la pelas Te lo digo en serio, hombre A ver A ver A ver Ah, no Necesito ayuda Necesito ayuda Ahí vienen los bomberos Oh, dije Oh, la viento Esa cosa Pero Toma Mira Vamos a sacarlo Con el emparedor Ah Y para eso le digo sandwich Porque Toma Que lo saqué Vaya Soy muy bueno O ellos son muy malos La verdad es que No tengo idea En fin gente Espero les haya gustado mucho este video Si fue así Déjame un gran like Suscríbete para más Activa la campanita Para que YouTube Te notifique Cada que yo subo video Y sí Perdón si me desaparezco Es que de verdad Me quedo sin ideas Pero después de este video Va a haber muchos Te lo juro, eh Lo prometo por mi mamá En fin gente Eso es todo Adiós Hey colega Veamos que hacen estos poderes